Hay una nueva sensación en internet y esta vez salió de Mexicali, Baja California. Vamos a escuchar. Baja California Y Abelardo de 15 años que toca varios instrumentos, Baja, Guitarra. También me comenta que sabe tocar batería. En fin, con este cover del éxito Rolling in the Deep de la británica Adele, están en boca literalmente de todo el mundo. Hacemos contacto ahora con ellos hasta Mexicali vía Skype para conocer más de los Basques Sound. ¿Cómo están chicos? Gracias por estar con nosotros. Antes que nada, pues muchas felicidades. Creo que estaba checando los números. En la mañana eran unas 500 mil visitas. Ahora ya aumentaron a 600 mil. Y sigue aumentando el número de visitas a este video que ha causado sensación en todo México sin duda. Porque parece que estamos tratando con profesionales de muy alto nivel. ¿Cuánto tiempo llevan en esto? Abelardo, cuéntame un poco en la música. Pues ya, aún más o menos, como... Pues yo llevo tocando con Gustavo desde cuando... Desde ya años, desde cuando éramos más chicos. Y pues, un día, pues se nos ocurrió invitar a Ángela. Estamos en el estudio de mi papá allá. Pues invitamos a Ángela a cantar y pues empezamos a sacar otras canciones. Y pues, se me ocurrió hacer un video para... Pues nomás así para hobby y de... Para divertir. Y pues... Oye, pero su papá tiene mucho que ver con la música, ¿no? Se dedica a la música también. Sí, sí, se dedica a la música. Y todos tienen esa vena artística. Sí, sí. Nacimos... Crecimos con la música y pues... Ahí está. Nos reflejamos en ella ya. Ángela, ¿y tú te esperabas este... Este éxito que han tenido con... Con este video que subieron? No, eh... Yo creí que iba a ser como que... O sea, que se iba a tener views, pero tampoco tanto como que para... Y que internacionalmente nos vieran. No, definitivamente a nivel internacional están siendo vistos. ¿Por qué eligieron esta canción de Adele? Este que es un éxito también de esta cantante británica. Primero que nada porque es una canción que ahorita mucha gente la está escuchando y... Es famosa y también pues... A nosotros como... Como... Como un grupo pues lleva batería, lleva piano, lleva bajo, lleva guitarra... Y más que todo eso lleva una... Una... Una voz que es muy difícil de... Cantar en esa canción. Sí. Y por eso elegimos a... 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 A Adele porque se nos hace un artista muy... Muy bueno. Oye, eh... Angie, es una canción muy difícil, ¿no? Es muy difícil, pero la... La llevas... Prácticamente no hay descanso, te pasas todo el tiempo con esa canción al 100%. Y, eh... Pues a mí me gustan así las canciones para lucir más vivos. Porque si canto una canción que no lleva figuras ni tanto vibrato, siento que... Pues... Que no... Que no voy a lo seguido. ¿Y cuánto lleva... ¿Cuánto tiempo llevas cantando, Angie? No sé, como desde los 7 años. ¿Desde los 7 años? ¿Llevas un entrenamiento especial? ¿Tu padre te pone...? ¿Llevas clases? ¿Cómo, cómo...? Vaya, supongo que también vas a la escuela. Eh... Sí, pues voy a la escuela, pero no... No he tomado clases. Pero mi mamá también canta, así que yo creo que lo de... Lo de... Lo de... Lo de... Debe ir. Sí. ¿Todos van a la escuela? ¿Todos son estudiantes? Sí. 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 Es lo primordial ahorita el... Pues... Estar enfocados en la escuela. Y, pues, ajá. Tener nuestros estudios. Y, pues, ya hay lo que salga en un... ¿Han tenido algún otro acercamiento, digamos, más allá de una entrevista como esta que le estamos haciendo? O de algo serio, alguna disquera, tal vez. ¿Han tenido ese tipo de contactos? Sí. Sí. Pero... Lo de las discaras estamos... No, no, no es lo que nosotros estamos buscando ahorita. Tal vez más adelante... Ajá. Ajá. Tienen todo el talento para dedicarse a esto el resto de sus vidas, largas vidas. Oigan, pues, muchas gracias. De verdad que muchas felicidades. Y ya estamos a la espera del próximo video subido a la red. Gracias. 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 Pásenla muy bien. Ok. Hasta pronto. Bye. Bye. Bye.